En el mercado no hay violencia, es todo lo contrario. De hecho, Bastiat decía que donde entra el mercado no entran las balas. O como decía Bertrand de Juvenet, donde reina el mercado, las costumbres son dulces, porque en el fondo, la única forma en la que yo tengo de sobrevivir es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Entonces, yo podría odiarte, Jorge, podría odiarte literalmente. Pero si yo te trato mal y vos no compras el bien que yo vendo, yo voy a la quiebra. De hecho, el propio Adam Smith lo señalaba. O sea, a vos no te llegan los bienes por la benevolencia del carnicero, del cervecero. No, no, no. El tipo habla, o sea, llega por el interés de él, pero no te habla, digamos, de su interés, sino que te habla de las cosas que a vos te sirven. O sea, de lo bueno que podría ser el bien que yo produzco.